En un trágico suceso ocurrido en Manaure Cesar, Giancarlo Escobar Lozano, de 28 años, fue atacado en su propia vivienda tras recibir un impacto de bala en el rostro. Dos sujetos irrumpieron en su hogar y perpetraron el violento ataque. La víctima fue trasladada de urgencia a una clínica en Valledupar, donde recibe atención médica. Las autoridades investigan el hecho. En la clínica Santa Isabel, en delicado estado de salud, permanece Giancarlo Escobar Rosado, herido en un ataque ocurrido en el municipio de Manaure, Balcón del Cesar. Según informó el reporte policial, dos sujetos a bordo de un vehículo de color blanco fueron los responsables del ataque. Uno de ellos desefundó un arma de fuego y le disparó al joven de 28 años. Este incidente alertó a la comunidad debido a que este municipio se caracteriza por la tranquilidad y por los bajos índices delincuencial. Las autoridades realizan las respectivas indagaciones para esclarecer las causas e identificar a los responsables. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato instalable con garantía. Me acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle du Par. O nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ. O nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.